Recientemente, Apple ha actualizado varias de sus máquinas, entre ellas el Mac Mini, el MacBook Pro de 14 pulgadas y el 16. Y realmente, no hay una diferencia muy grande en los modelos anteriores, pero sí que estoy viendo bastante controversia con algunas circunstancias. Sobre todo una de ellas, y con relación al Mac Mini, y es la velocidad del disco duro. Muchos me habéis dicho, Fer, me iba a comprar este ordenador, pero me he enterado de esto y es que va mucho más lento y esto me da mucho miedo a la hora de comprarlo. También deciros que seguimos llamándolo disco duro, pero disco duro ya no es. Es un disco de estado sólido. Y todos estos modelos de estado sólido ya son realmente rápidos. Con lo cual, que baje un poquito la velocidad, sobre todo para producción musical, no es algo que nos vaya a influir demasiado. Pero sí que tendremos que tener cierto cuidado si vamos a trabajar solo con 8 GB de RAM. ¿Por qué? Pues vamos con la intro y te lo cuento. Hola, soy Ferrar Lanz y vamos a aprender muchísimo. Muchísimo. Sobre todas estas cosas de la producción y, en este caso, de estos ordenadores que nos sirven para producir y hacer cosas guapísimas. ¡Dentro intro! Como siempre os digo, para que estos vídeos tengan un poquito de recorrido, es indispensable la interacción. Que me deis un like, que comentéis, que os suscribáis y esto ayudará a que este vídeo llegue a un poquito más de gente y a mí me estaréis ayudando muchísimo. Muchísimo. Hay una cosa muy importante que tengo que deciros y seguramente ya os habréis dado cuenta. Y es que desde hace mucho tiempo se está hablando de la obsolescencia programada. Y esto antes se relacionaba mucho con el hardware, pero a día de hoy ya no hace falta que los cacharros se estropeen cuando pase cierto tiempo, que suele ser el periodo de garantía. Pues no. Ahora prácticamente no les hace falta porque la obsolescencia programada la tenemos nosotros programada. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que muchos estamos pensando que los ordenadores con procesador M1 ya son viejos, porque están los M2 y están los M2 Pro y están los M2 Max, que aún son más que el Pro. Entonces esta consecución de números hace como que pensemos que nuestro M1 pues está viejo y que prácticamente ya están por el 2. Cuando vayan por el 3 dirás, uff, yo voy por el 1. Y está claro que es algo que no afecta a todo el mundo, pero mucha gente sí que se ve influenciada por esto. Y es algo que hace unos años no pasaba, porque tú en 2012 te comprabas un MacBook Pro y tenía un procesador i5 o i7, pero salía un nuevo Mac en 2019 y seguía teniendo un i7, un i5. Y aunque eran un poquito más rápidos, un poquito más potentes, no teníamos tanto esa sensación de que se nos estaba quedando viejo el equipo. Y ahora con esta nueva estrategia de Apple vamos a sentir antes la necesidad de comprar nuevos cacharros, porque nos va a dar la sensación de que son viejunos. Porque en el momento que vayamos por el M5 y estemos trabajando con el M1, vamos a decir, madre mía, hay muchísimos M delante del mío. El mío está viejísimo, esto es una castaña. Y en realidad tendrás un ordenador que tiene 5 años y que seguramente seguirá siendo súper potente. Y dicho esto, vamos a ver qué nos ofrecen estos nuevos ordenadores. Los nuevos Macs que acaban de renovar son los modelos de MacBook Pro de 14 pulgadas y los de 16. Con un pequeño incremento de precio, bueno, en unos un poco más que en otros, y tenemos desde 2.449 euros la posibilidad de tener el MacBook Pro de 14 pulgadas con una CPU de 10 cores, una GPU de 16 núcleos, 16 GB de RAM de memoria unificada y 512 de almacenamiento. Esta sería la versión más económica de tener un MacBook Pro de 14 pulgadas. Con el nuevo procesador M2 Pro, que es un procesador que está muy bien porque es incluso más potente que el M1 Max. Así que tendríamos una máquina realmente potente desde 2.449 euros. Luego, si lo que necesitamos es 16 pulgadas, pues nos iríamos a una CPU de 12 cores, una GPU de 19 núcleos, 16 GB de memoria unificada y 512 de almacenamiento. Vale, esa sería la opción más básica y nos iríamos a 3.049 euros, que no es barato. Y si quisiéramos ir a por el M2 Max, tendríamos que ir a 4.200 euros. Para que os hagáis una idea y sepáis más o menos la diferencia que hay entre los M1 Pro y los M2 Pro, o los M1 Max y los M2 Max, pues la diferencia aproximadamente a nivel de procesador está en un 20% de velocidad más. Es decir, el M2 Pro es aproximadamente un 20% más potente que el M1 Pro, que ya es realmente potente porque yo adquirí el modelo de 16 pulgadas, el M1 Pro, y lo cambié por mi antiguo M1 de 13 pulgadas y lo cambié no por potencia, porque realmente de potencia estaba sobrado, pero sí que echaba de menos una pantalla más grande y por eso me fui a por el de 16 pulgadas. Y me sorprendió muchísimo para bien lo potente que es esta máquina. Estoy súper contento con él y a nivel de producción musical es la leche. No estoy necesitando más, así que ahora podría ser un momento muy bueno de adquirir un modelo M1 Pro o M1 Max, porque seguramente lo vais a encontrar más económicos. Incluso de segunda mano vais a poder encontrar alguna oferta chula y como tienen tres años de garantía, pues vais a tener una máquina cubierta que funciona espectacularmente. En la descripción del vídeo dejaré los links por si queréis echarles un ojo, que a lo mejor hay alguna oferta. Son todos links de Amazon y me podréis estar echando una mano si compráis los productos a través de estos links. A vosotros os va a costar lo mismo y a mí, pues bueno, me vendrá un pequeño porcentaje. Vamos ahora con la nueva actualización del Mac Mini porque me parece una máquina a tener muy en cuenta, ya que desde 719 euros vamos a poder tener un Mac Mini con un procesador M2 y tendremos 8 núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU, 8 GB de memoria unificada y 256 de almacenamiento. Aquí sí que es importante tener en cuenta la velocidad del disco duro, porque se están haciendo muchos test y se está descubriendo que la velocidad del disco duro de este modelo es más lenta que el del modelo con M1. Y esto ha hecho que mucha gente ponga el grito en el cielo y diga madre mía, esto va lentísimo, ahora no vamos a poder trabajar con este ordenador porque tiene un disco duro que va a pedales. Bueno, voy a explicaros un poquillo cómo funciona esto de los SSD, las velocidades y todo esto, para que no nos volvamos locos. Los discos duros mecánicos con los que hemos estado trabajando hasta hace tiempo y yo en el estudio sigo trabajando con discos duros mecánicos y sigo trabajando ahí con proyectos a lo mejor de 60 pistas y demás y los está moviendo un disco duro mecánico que está trabajando a una velocidad aproximadamente de 150 megas por segundo, 200 megas como muy rápido, 300 es el recopetín y esta sería la velocidad promedio aproximada de un disco duro mecánico, 100 megas por segundo de velocidad de lectura y de escritura. Pues bien, este Mac Mini con procesador M2 con el disco duro que viene de casa, el de 256 gigas, está trabajando aproximadamente a una velocidad de 1600 megas por segundo de lectura y unos 1600 de escritura, con lo cual sigue siendo un disco duro muy rápido. Pero como os decía antes, tenemos que tener cierto cuidado porque si estamos trabajando con tan solo 8 gigas de RAM, en el momento que superemos ese consumo de RAM, vamos a estar consumiendo disco duro como si fuese RAM virtual. Y en este caso sí que vamos a poder ver afectado ese rendimiento porque el disco duro no va a poder dar abasto igual que la versión anterior, que era aproximadamente unos 1000 megas por segundo más rápido que el actual. Y ahí sí que podríamos estar viendo una diferencia. Vamos a ver a nivel de velocidades la diferencia que habría entre unos ordenadores y otros. Por ejemplo, tenemos el iMac M1, que fue un modelo 2021, con lo cual ya había pasado un año, de los MacBook Pro, del Mac Mini y del MacBook Air, ¿vale? Entonces ya había pasado un año y el disco duro es un poquito más rápido. Que estamos hablando, en este caso no tenemos que hacer tanto caso a la escritura porque cuando he hecho este análisis estaba grabando, estaba trabajando, consumiendo también bastante velocidad, con lo cual ha bajado un poquito esta lectura. Pero aproximadamente lo lógico es que esté por unos 2200 aproximadamente de escritura y como veis unos 2725, que es unos 2700, 2800 de lectura. Con lo que estaríamos viendo una merma de velocidad aproximadamente de unos 600, 700 megas por segundo, que bueno, hacen bastante, sobre todo con esta opción que os digo, que es cuando consume disco duro en lugar de RAM. Así que si vuestra idea es haceros con este Mac Mini, es importante que vayáis a por la versión de 16 gigas. Con lo cual ya nos estaríamos yendo a 949 euros. También existe la posibilidad de que trabajemos con un disco duro más potente y de esta forma se solvente esta merma de velocidad. Pero en realidad no veo tan importante la capacidad porque en un ordenador de sobremesa tener conectado un disco duro externo tampoco es algo trágico que nos vaya a suponer demasiados problemas. Y lo bueno es que tenemos un montón de variedad de discos duros en el mercado que son realmente económicos. Porque esa es otra pregunta que me hacéis con mucha frecuencia. ¿Qué disco duro me compro externo? ¿Qué función espectacular? Pues bueno, tenéis un montón de opciones y yo creo que a partir de 500, 600 megas por segundo ya estamos hablando de velocidades muy buenas en las que vamos a poder tener un proyecto y vamos a poder funcionar sin ningún problema. Por ejemplo, tenemos este de Western Digital que he probado que está bastante chulo y este tenía una lectura aproximada de unos 1000 megas por segundo tanto de escritura como de lectura. También os dejaré un link en la descripción del vídeo. También podemos comprar algún disco duro externo que funcione por Thunderbolt y esto nos va a dar bastante más velocidad. Por ejemplo, este de aquí, que no me acuerdo el nombre y por eso señalo para poner una foto, pues va realmente bien y su lectura sería esta de aquí. Estaría trabajando aproximadamente a unos 2200 megas por segundo de escritura y a unos 2621, bueno, 2600, con lo cual pues tenemos un disco duro bastante rápido que funciona externo y funciona mucho más rápido que muchos internos, con lo cual vamos a tener un disco duro súper rápido de manera externa. Este también os lo dejaré en la descripción del vídeo, pero este sí que es un poco más caro. Y ahora vamos con la lectura del disco duro de mi MacBook Pro con procesador M1 Pro y aquí sí que notamos una diferencia bastante importante porque estamos hablando aproximadamente de 5000 megas por segundo tanto de escritura como de lectura. Estamos hablando de un disco duro súper rápido y esto es espectacular porque aunque solo tenga 16 GB de RAM, si llego a consumir 32 GB de RAM virtuales, pues va a funcionar súper fluido. Yo prácticamente no me voy a dar ni cuenta y va a estar consumiendo disco duro y va a funcionar espectacular. Vamos a seguir hablando del Mac Mini y voy a deciros por qué me resulta tan interesante, porque si nos es viable ir a la versión Pro con el M2 Pro y gastarnos 1569 euros, vamos a tener una máquina incluso un poco más potente en cuanto a procesamiento que el Mac Studio, con lo que es algo muy a tener en cuenta. Además mejora en cuanto a conectividad con la versión más económica. Como estamos viendo la versión más económica con M2, tenemos dos puertos Thunderbolt 4, tenemos un HDMI, un puerto Ethernet que es un poco más rápido que el anterior, tenemos dos puertos USB-A estándar, los de siempre, 3.1 y tenemos una tomada auriculares. Pues bien, en el momento que pasamos al M2 Pro vamos a tener cuatro puertos Thunderbolt 4, con lo que esto nos va a dar muchísimas posibilidades más de conectividad, porque en cada puerto le metemos un hub y vamos a tener tropecientos periféricos si los queremos, como discos duros y lo que queramos conectar. Con lo que esta opción de base ya me parece espectacular. Sí que es cierto que con el Mac Studio vais a tener más procesamiento a nivel gráfico e igual va un poquito más rápido en algunos trabajos, pero sí que es cierto que he estado viendo comparativas y este Mac Mini es muy interesante y no hay tanta diferencia con el Mac Studio. Y nada más, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si te gusta este tipo de contenido déjame un comentario, házmelo saber y haré más vídeos de estos, porque hacía bastante tiempo que no hablaba sobre las novedades de Apple, así que nada, déjamelo saber. Y nada más deciros que a los que queréis apoyar el canal de forma premium, podéis hacerlo por mi canal de Patreon. Si te gusta la producción musical, además tienes contenido espectacular. Pásate por ahí y si te gusta, me echas una mano y aprenderás muchísimo, muchísimo. Pronto nos vemos con más y mejor, mucho mejor. ¡Hasta pronto! Pronto.